Bienvenidos a un video más de The Overnighters. En esta ocasión vamos a tratar la conferencia de Microsoft en el E3 2017. Conmigo se encuentra mi amigo Kai. Hola Axel, dear. Vamos a comenzar la conferencia. Microsoft empezó fuerte. Presentó la Xbox One X. Esta consola que ahora tiene nombre de trabalenguas y que ha sido atacada por bastantes memes. Es la nueva consola y propuesta de Microsoft para lo que es gaming de 4K. Aunque ya tenemos la Xbox One S que ya tenía estas características de 4K, la Xbox One X nos brinda nuevas especificaciones. Tiene lo que es una resolución 4K creativa. Es importante también mencionar que es compatible con todo el catálogo de Xbox One. Ya que desde el inicio siempre se comentó que tanto la Xbox One original como Xbox One S y Xbox One X iban a convivir en un mismo ambiente. Siempre vas a seguir teniendo la oportunidad de jugar tus juegos. Aunque estigas estando en Xbox One. Aunque se supone que no estarías explotando todo el potencial. Tiene un procesador más poderoso que tiene una consola actualmente. Tiene un sistema de enfriamiento líquido, algo nuevo. Pero yo creo que de las cosas que más resalta es que a pesar de todo este poder, es la Xbox One más pequeña. Hay que considerar que a veces cuando hacen este tipo de cambios, a veces el aro rojo de la muerte se presenta. Esperemos que no sea el caso de la Xbox One X. Yo estaba pensando en comprar unas consolas y desmantelarlas para ponerle las piezas a mi computador. Si te convendría, literal ya es casi una compu y yo creo que si son compatibles las piezas. Posterior se nos presentó lo que es Forza Motorsport 7. Si, ya estamos en el 7 de Forza. Es una franquicia de automovilismo que ha estado en exclusiva para la Xbox One. Y regresa una vez más, pero ahora luce en un hermoso 4K y 60 frames per second. Creo que todos los juegos se trataron de presentar en la Xbox One X. Y dando a resaltar lo que es el poder del 4K. Si, de hecho fue bastante interesante. ¿No fue ese momento de la conferencia donde mostraron un Lamborghini nuevo? Es un Porsche. Pero cierto, se presentó de manera en vivo en la conferencia e igual su versión virtual para el juego. Va a estar interesante el hecho de poder usar diferentes tipos de vehículos. Y eso siempre es llamativo, ¿no? Acá como al final lo mencionaban como el rey de los Motorsports. Exacto, y hay que recordar que el juego sale a la venta el 3 de octubre de este año. ¿Tenemos fecha? Sí, este 3 no brilla por las fechas. Sí. Se presentó un trailer donde comenzaba un first person shooter. Al principio algo misterioso. Pero mientras iba avanzando yo sabía. Dije, no, eso es Metro. De seguro es el nuevo. Y al parecer sí le atiné. Ya conforme iba avanzando el trailer hasta el final se nos muestra Metro Exodus. Lo cual es la nueva entrega para esta franquicia. Y llegará en 2018. Ahora, aquí se hizo realmente un buen anuncio. A pesar de que nosotros ya hemos comentado la conferencia de Ubisoft y se presentó a Assassin's Creed Origins. El orden en el que se fueron presentando las conferencias fue a la inversa. Nos referimos a que realmente donde se estrenó Assassin's Creed Origins fue durante la conferencia de Microsoft. Fue un momento bastante hermoso. La verdad los primeros segundos de la presentación no me esperaba que fuera Assassin's Creed. O sea, como que solo estaba viendo el panorama. Y fue así como, ah, 4K, está súper padre. Este juego se va a ver bastante interesante. Fue hasta que hacen el paneo de la pirámide. Cuando de repente me cayó el 20 y dije, ah, espera, Assassin's Creed, ¿no? Fue interesante que fuera el primer lugar donde lo viviéramos en el E3. Y sí, la verdad se nota mucho la diferencia gráfica. Demasiado hermoso la iluminación, el momento en el que se plantean esta pirámide como original. Visita, blanca y con una punta de oro. Todo el juego se ve increíblemente maravilloso. Es importante comentar que, bueno, se nos presenta de manera oficial a Bajek como el protagonista del juego. Y se nos mostró algo de gameplay aquí. Realmente en las observaciones que hacíamos de donde la vira de águila es realmente en el trailer que se presentó durante la conferencia de Microsoft. Y también se nos presentan estos elementos RPG que le quieren poner, ¿no? Muy The Witcher. Esperemos que sea un beneficio para la franquicia. Y obvio se nos mostró también corriendo en un Xbox One X. Muy padre, la verdad. Y recordemos que también otro con fecha, 27 de octubre. Y wow, viene el motivo por el cual literal existe la Xbox One X. Literal. O sea, ¿necesitamos 4K para Assassin's Creed? No, o sea, Assassin's Creed tuvo suerte de que se le diera un tratado en 4K. El verdadero motivo es Minecraft. Se presenta una nueva versión de Minecraft ahora en 4K para que puedas ver tus pixeles en 4K. Y ahora en lugar de solo utilizar un pixel como deberían, utilicen a lo mejor 8 para armar solo uno. Y no hay mucho que comentar sobre esta versión de Minecraft. Es realmente el mismo juego. Pero lo único que resalta es que va a haber una compatibilidad para el juego online, para lo que son los juegos móviles, la versión de VR, la de PC y en este caso la consola. Recordemos que Sony es el único que nos está subiendo a este barco de conectividad entre ellas. Porque también Nintendo Switch va a poder convivir con los usuarios de este Minecraft. También así como en el... Ah, Rocket League. Ajá, exacto. En el Rocket League también, ¿no? Así es. Rocket League también ya va a tener ese trato. Pero Sony sigue manteniéndose como que firme en no hacerlo. Sus motivos hasta el momento han sido solamente la seguridad de sus usuarios. A lo que mismo que tanto Microsoft como Nintendo ya han hablado de que no existe riesgo alguno. Sin embargo, pues así es como mientras están las cosas. Ah, y el Minecraft 4K. Sabías que lo necesitábamos, ¿no? O sea, si necesitábamos otra versión de algún juego que no fuera Skyrim, era Minecraft. Exacto. Skyrim y Minecraft everywhere. Creo que llegó una sorpresa para este día. Yo en lo personal, había muchos rumores de un nuevo juego de peleas de Dragon Ball. Pero no había nada como definido, ¿no? O sea, muchos tal vez esperábamos que fuera otro Budokai Tenkaichi o alguna de otras versiones de Dragon Ball que existen o sale. Pero se nos da la sorpresa que no. Es Dragon Ball FighterZ, ¿sí? FighterZ. Y que además de que se nos presenta, debemos de recordar que está hecho por parte de Arc Systems. O sea, los creadores de Guilty Gear y BlazBlue. Sí, ciertamente el que te hayan echado un boleto como puede ser Dragon Ball va a ser bastante interesante, ¿no? Ya tienen algunos juegos de Dragon Ball y Arc Systems, pero los dos son para Game Boy Advance. Y cuenta con una dinámica de batallas de equipos en 3 contra 3, ¿no? Exacto. Y yo le tengo mucha fe a Arc Systems en que lo haga muy dinámico en lo que es sus estilos de Fighter, ¿no? Tanto como Guilty como BlazBlue sabemos que brillan por mecánicas complejas y mecánicas que te llevan a practicar más y a tener... O sea, tienes un reto para realmente ganar una pelea. Así que esperemos que Dragon Ball FighterZ no sea la excepción. Y bueno, llega Microsoft con Sea of Thieves. Sabemos que este es el juego que está realizando Raidware en estos momentos. Yo me considero un gran fan de Raidware, pero definitivamente desde el anuncio de Sea of Thieves desde el año pasado, no tengo ni las más mínimas ganas de jugarlo. Si, recuerdas que, bueno, acá... El juego de Sea of Thieves, la verdad, no sé por qué no te emociona. Tiene como... No, no puedo hacerlo, David, acá está horrible. Tú puedes, tú puedes. Está horrible. No tengo ni las cosas. Ya, ya te entendí. Estabas tratando de defenderlo. Ajá, exacto. Es como, ok, hablemos de Sea of Thieves. No hay mucho que hablar de Sea of Thieves, ¿no? Estaba muy emocionado por tener un juego de piratas, porque se veía bastante bonito, porque dije, es rare, entonces... Horrer. Tienen algo interesante que ofrecer, ¿no? Luego, incluso hasta te dije así como, ay, ¿cómo no tienes fe, no? Y te insulté un poco por el juego, pero... En el momento en el que lo presentan, que empiezan a mostrar este ya verdadero gameplay, cuando ves al pirata saliendo disparado del cañón, cuando ves que la brújula es como el minimapa de alguna manera... Híjole, no, no tengo como mucho que hacer, ¿no? Este, estoy... Estaba muy emocionado porque estaba esperando un juego de piratas estilo Assassin's Creed 4. Y entonces, cuando ves que no estás... O estás manejando el barco, o estás disparando un cañón, este tipo de cosas... Es como, ok, puede ser una experiencia más como con los amigos, ¿no? Y una experiencia tal vez que se ve un poco más infantil, pero... La verdad, el anuncio de Sea of Thieves no me causó ninguna emoción, y lo único que lo salvó fue que mostraron Skull and Bones en la conferencia. De hecho, exacto, o sea, siento que sale lo que es Sea of Thieves, nos muestran un poco que es un juego multijugador online, se ven muchos piratas compitiendo contra otros por algún tesoro, sin embargo, creo que ahí es donde al pobre de Rare ya les dieron en la torre, ya que recordemos que primero sale este, Sea of Thieves, ¿no? Es el juego de piratas, lo ves y dices, bueno, a lo mejor me encantan los piratas y es mi alternativa de un multijugador online. Y al día siguiente te muestran Skull and Bones, entonces Sea of Thieves pasa a un... ni siquiera segundo plano, o sea, se olvida. Skull and Bones se ve como debe ser, o sea, el juego que debe ser de piratas y multijugador. Sí, está súper confirmado que este... está con el... es bajo el mismo motor que Assassin's Creed 4, entonces podemos esperar muy buenas peleas, y la verdad, esa parte de 4 contra 4 va a arco. Llega al punto en el que no te puedo hablar más de Sea of Thieves, porque simplemente se quedó en el pasado para mí, ¿no? Sí, se queda corto a comparación contra Skull and Bones. Yo solo espero que Rareware pronto vuelva a encontrar su camino y vea que Banjo-Kazooie es la solución a todos sus problemas. Me parece bien. Por fin, el juego de Conker and the 12... Ah, no. No, no es. Es... Es... Super Lucky's Tale. Admitámoslo. Todos creíamos que este era el juego de Conker, de Nintendo 64, pero ahora en 4K, o tal vez en solo en 1080p, pero se nos muestra este juego de Super Lucky's Tale, que literal es un platformer, y... véanlo, simplemente. Es Conker. No sé qué más podemos esperar, y esperemos que un buen juego. Esto como que tiene muchas... ¿Cómo podría llamarlo? Inspiraciones, ¿no? Sí. O sea, en demasiados juegos, no alcanzo a ver que sea como un proyecto original, al 100%, ni alcanzo a quitarme la idea de que es simplemente un indie desarrollado por ahí con algo de presupuesto. Cierto. Vamos, pues, está Yookalili, que no era desarrollado por una compañía como tal, tiene mucho más punch que este juego. Esperemos. Esperemos que este... Bueno, que al menos el juego cumpla con algunas expectativas. Y tenemos fecha de lanzamiento por fin de Cuphead. Este juego con dibujos como de los 50's, y que es un juego indie exclusivo de Xbox. Fue llamativo por su estilo de gameplay, se ve bastante a la... Yo lo veo más como a la tipo Meral Slug, pero... Como un platformer cooperativo, ¿no? Exacto, como caricaturas de estos 50's, pero por fin se nos dio la fecha, no hay mucho que hablar, más que se nos dio la fecha que es el 29 de septiembre. Crackdown 3 Este juego, pues bueno, ya todos sabemos la fórmula, desarrollado por Sumo Digital, nos va a llevar tanto toda la acción y destrucción que caracteriza a la franquicia de Crackdown. El juego obviamente es exclusivo de Xbox, y también va a entrar en el programa de Xbox Play Anywhere, este donde ya sabes, pagas una membresía y puedes estar jugando cierta cantidad de juegos por un determinado tiempo. Y también se nos brindó una fecha, llegará el 7 de noviembre. Sale Terry Crews. Cierto, durante la conferencia parece. Supongo que él va a ser el personaje principal. Y viene un juego que me agradó bastante durante su estancia, yo no tuve que jugar en PlayStation 3 en su momento, como una generación pasada, pero se nos presenta Life is Strange, Before the Storm, lo cual, obvio, como el mismo título lo dice, es una precuela de los acontecimientos que suceden durante Life is Strange. Este juego nuevo de D&D Entertainment y Square Enix, recibe el primer trailer durante esta conferencia, y se nos comenta que vamos a utilizar como personaje principal, no al mismo personaje de Life is Strange, sino a su amiga. Y este juego va a llegar el 31 de agosto. Sí, va a ser interesante lo que nos puede aportar Life is Strange Before the Storm, con sus tres capítulos que van a sacar, porque de alguna manera puede completar mucho la historia, nos responden como ciertas preguntas que muchas personas en la fanbase estaban interesadas por conocer, pero todos estamos como en la expectativa de que la historia le llegue a Life is Strange, que hasta el momento ha sido, bueno, a mi gusto, una de las mejores narrativas que hay. Cierto, y principalmente, a mí yo espero mucho que de alguna manera nos deje ver que puede existir una secuela. ¡Copy run! ¡Andale, sí! Literal, sí, viene la secuela del juego de Shadow of Mordor, Middle Earth Shadow of War, se nos viene presentando en esta conferencia de Xbox. Se mostró un extenso gameplay que nos mostró más su renovado Nemesis System, es el nuevo sistema por el que se manda este juego, y además de ello, la manera en que se reclutarán fuerzas para invadir fortalezas, irás pudiendo hacer relaciones con todos los demás personajes, y ir cambiando parte de la historia o parte de tus líneas de ataque. Ciertamente la diversidad estratégica que ofrece este juego, desde Shadow of Mordor ya se sentía como algo especial a la franquicia, a pesar de que nos puede recordar mucho, a veces creyendo a Batman en ciertos puntos, pero este es un juego que estamos esperando ya para el 10 de octubre, y que se encontrará en múltiples plataformas, no solo en Xbox One. Y viene un juego hermoso, Ori and the Wild of the Wisp. Uno de los juegos más brillantes en el catálogo de la Xbox, es sin duda Ori and the Blind Forest, y por ello nos emocionó mucho el anuncio de una secuela para este artístico y bellísimo título, que se nos presentó con música de piano en vivo. No se nos mostró alguna fecha todavía, pero se nos mostró por lo menos su primer trailer. Es uno de los videojuegos más hermosos que he visto en mi vida, o sea, auténticamente me hizo muy agradable, Moon Studios está haciendo un excelente trabajo, se ve como uno, es un recuerdo de que los videojuegos también pueden ser una obra de arte, ¿no? Así es, no hay mejor manera de describirlo. Una continuación esquisita. Así es. Luego tenemos el dato de que Microsoft entiende la retrocompatibilidad durante la Xbox. Phil Spencer nos anuncia que ahora también los juegos del Xbox original también van a llegar a One más adelante durante este año, iniciando con títulos como Crimson Skies. Por mucho, este fue uno de los anuncios más celebrados en la conferencia. Creo que esto tiene un poco de... No, esto tiene un poco de debate. ¿A qué voy? Durante... Antes de la conferencia, yo leí artículos donde Microsoft estaba haciendo encuestas sobre los usuarios y la retrocompatibilidad. ¿Qué tanto la utilizaban? La de 360, que actualmente en la Xbox One es posible. Y habían anunciado que los resultados eran bajos, que realmente los usuarios no estaban usando la retrocompatibilidad. Y ahora me muestran que sí van a ir todavía más allá siendo la retrocompatibilidad con la Xbox normal. Lo cual yo celebro. Yo en lo personal, este... Tengo la suerte de tener las tres Xbox, pero sí es bueno saber que puedo no desconectar la Xbox One para poner la 360, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final de cuentas también te van dando esos como... Juegos retrocompatibles poco a poco. Te los van lanzando y si tú en algún momento ya los compraste digital, no te preocupas en tenerlos para la Xbox One. Automáticamente casi en tu lista aparece y los empiezas a descargar y juegas. Entonces habrá que ver... Habrá que ver cómo Microsoft, este... Muestra más el resultado de esto y qué tanto los gamers quieren seguir jugando estos juegos, ¿no? Digo, si hay clásicos, pero también luego nos dan el remaster, el remaster, el remaster. Como en el caso, ¿no? De Master Chief Collection que trae desde Halo 1 hasta el 4. Y entonces ahí estamos pasando por Halos que pasaron por dos generaciones, ¿no? Tanto los de Xbox normal, que es el 1 y el 2, el 3 y el 4, que son de 360, pero ya los tienes en One y con un poco de editado. No tendría mucho sentido a lo mejor jugar los clásicos. Eso ya creo que cada uno de los gamers lo estará decidiendo, pero se aplaude. Yo también quisiera que Sony se animara y lo pusiera en el Play. PlayStation, la verdad. Son muchos factores los que influyen aquí, pero el hecho de tener acceso a ese tipo de juegos en una consola más nueva, pues siempre se agradece. Vamos con... Bueno, se dio una pequeña lista de actualización de juegos a 4K para la Xbox One X. En caso de que tú cuentes con la Xbox One X... Es para suyo. Van a tener la opción de descargar el parche que los elevará a 4K. Y obvio, aquellos exclusivos como Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2 y Minecraft... Tendrán ese parche descargable. Yo solo estoy esperando mi Nomad Sky 4K. Yo dije Minecraft... Ya está, bro. No te preocupes. ¿Cuál crees que sea peor jugar el Nomad Sky y los Minecraft? Uy, no. Está difícil los dos, eh. No, no nos vamos por esa tangente, pero bueno. Ah, va. Hay que seguir con eso. Bueno, ya casi para cerrar la presentación se comenta por medio de Phil Spencer que el precio de la Xbox One X es 500 dólares. Hay algo que quiero aprovechar el espacio para comentar. A mí se me ha hecho muy acelerado cómo está creciendo esto de la... esta generación de consolas en el aspecto de que yo es la primera vez que pude hacerme de las tres consolas principales muy rápido. Entonces yo tengo la... Bueno, hablamos de lo que es Wii U, Xbox One y Play 4. Yo por fin pude hacerme de ellas... De los tres grandes. Así, me pude hacer en un tiempo corto, ¿no? Y de repente me recuerdo como al año siguiente de que por fin las tuve anuncian que PlayStation 4 Pro y anuncian Xbox One S. Entonces me quedé como de bueno, no importa, puedo seguir juguazando mis juegos, ¿no? Y me niego a migrar, ¿no? A las nuevas. Y luego anuncian Xbox One X y no sabemos si PlayStation va a anunciar algo posterior. Sin embargo, esta tendencia sí... Más que molestarme o preocuparme, se me hace como interesante, ¿no? De hasta dónde podemos llegar o cuánto de esta... de esta arquitectura actual de las consolas puede vivir o cuánto tiempo tendrá de vida y cuántas versiones de la misma estarían lanzando para que se mantenga. Pero a la vez también se me hace justo que los precios los han ido recorriendo. Había muchos rumores también sobre cuando salió PlayStation 4 Pro y Xbox One X cuál sería su precio original y para muchos era elevado, ¿no? Pero por lo mismo de que han pasado, por ejemplo, cuando sale PlayStation 4 Pro han pasado casi tres años de Play 4, pues el PlayStation 4 Pro cuesta casi lo que costaba el Play 4 cuando salió y ahora pasa lo mismo con la Xbox One X, ¿no? Se recorre el precio y las otras versiones son también más accesibles, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto es algo agradable, pero es algo que hasta cierto punto me gustaría llamar el síndrome del 3DS porque fue la primera consola a la que le pasó, ¿no? Que de repente tuvimos siete versiones de esa, creo que ocho con el más nuevo y es bastante interesante, ¿no? Como lo mencionas, cómo se está dando la evolución de las consolas. Si no mal recuerdo, hubo un momento en el que habían anunciado que en el Scorpio, ahora llamado Xbox One X, iba a haber capacidad de reemplazar las piezas para mejorar el software, ¿no? ¿Qué pasó con eso? El hardware. Ya no hubo... El hardware, sí, perdón. Ya no hubo ningún anuncio ni nada, como que se echaron para atrás en esa parte, ¿no? Así es, también de hecho hubo también para el PlayStation 4, también había rumores de que a lo mejor solo le ibas a tener que comprar algo como externo al PlayStation 4 para lo que es la tarjeta de video, ¿no? O sea, como que las consolas originales no están mal en el aspecto de RAM, pero ya se están quedando atrás en el aspecto, en las tarjetas de red, principalmente. Pero el problema... De red, dije de video, las tarjetas de video. De video, sí. Yo siento que estamos llegando a un punto de estancamiento de la tecnología en el que no nos permite sacar, por ejemplo, que Sony justifique un PlayStation 5 o Microsoft justifique un Xbox Switch, no sé qué nombre le quieran poner, sino que más bien solo son estas actualizaciones de hardware más bien chiquitas en comparación a otra nueva generación y que vamos a estar a cierto punto estancados con esta generación durante un tiempo, ¿no? Sí. Es como mi perspectiva. Sí, y habrá que ver cómo se comporta la empresa en los siguientes años. Y por fin, a pesar de que en la conferencia de EA se nos mostró Anthem y se nos dio un pequeño vistazo, la verdadera presentación y revelación se dio en la conferencia de Microsoft. Un juego desarrollado por Bioware, una nueva IP, brilló en la conferencia, bueno, brilló para cerrar la conferencia de Microsoft, brindándonos un juego multiplataforma que aprovechará muy bien el hardware de Xbox One X. Bueno, este juego es un RPG de acción con elementos de First Person Shooter, perdón, de Third Person Shooter, ¿no? De tercera persona. Muchos lo están llamando un MMO Lite que se refiere a que el farmeo dentro del juego es mucho más tranquilo que, por ejemplo, de Dark Warcraft donde tienes que pasar horas y días metido en la raid con 40 personas para conseguir el ítem que necesitas. también se perfila como en ese sentido pero va a estar como mucho más tranquilo aunque dicen que va a ser más exigente que Destiny. Entonces, bueno, justamente este juego es como una IP muy parecida a Destiny. También se acaba de anunciar que tiene un plan de vida a 10 años igual que en su momento hace 3 años lo fue Destiny y es un cooperativo de hasta 4 personas en línea, ¿no? Así es, es como Destiny conoce a Mass Effect y es multijugador y en lo personal visualmente se ve bastante bien pero los Javelins se ven padrísimos y el hecho de que esto influya bastante dentro del gameplay y de que sea un mundo bastante abierto este juego promete promete muchísimo y esperemos que brille para al final de cuentas los que ganamos somos los gamers y bueno estas fueron nuestras opiniones de la E3 2017 por la conferencia de Microsoft agradecemos mucho que estén viendo el video por favor denle like si les gustó suscríbanse y compartanlo con sus amigos sigan desvelándose con nosotros este fue su amigo Exalted Dave y Kai